hola soy papalucas y aquí en un nuevo vídeo del miss creator os voy a poner en situación de lo que va a ser el vídeo de hoy resulta que teníamos ganas de salseo y nos vamos dirección a brismo estábamos por allí un poco aburridos porque no había nadie pero mi amigo gonzalito se pone a chatear con un jugador y lo troleamos resulta que le hacemos creer que nosotros dos estamos atacando a gonzalito y ellos se reúnen y vienen a atacarnos a nosotros y veréis lo que pasa pero lo más bueno es que cuando luego vuelve de haberlo troleado veréis lo que pasa veréis que es bueno cuando luego vuelve porque me resulta que gonzalito le da a entender a este jugador que nos ha matado y que venga que tiene el luz ahí que lo está reiniciando y cuando llega veréis qué sorpresa y espero que os guste el vídeo yo estoy cubriendo para que se sube voy a limpiar mucho pasos no sé no no hay nadie delante por lo menos no hay nadie delante no hay nadie no hay nadie delante por lo menos no hay nadie delante por lo menos voy a ir a la de esta nada y 308 tomala de 308 tomo Cuidado arriba que voy Tom Vamos en primera planta Voy a tirar la escopeta Espera que no tenga un meáfono Estás en la casa camper Yo estoy justamente delante Tienes que ver la carretera Si no pero esperate porque estamos Subimos Espera que más tiene este Míralo Te juro Te juro Tío Yo voy a lutear el cuerpo de la escalera Vale es que hay una escopeta La has tirado tu La tirare Hay de la H Pero hay un tío con camiseta azul por ahí Y Eh yo Ya Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Verdad? Eh ¿Cómo estás? ¿Estás avanzado tío? ¿En serio? ¿Dónde estás? Ahora mismo te levanto las manos Si quieres No me lo creo No sé si pero Si Si al gordo no puede ser Si el gordo está en el quinto coño Si Tú que tienes eh Mira Deberías cubrir tú ¿Dónde está? ¿Más o menos? Está ¿No he confiado o qué? Pégale un tiraco Si lo tienes a tiro No te cortes No es eso Está en el 24 Vente Noto visual ahora Vosotros tampoco Eh Cuidado Gonza Cuidado Vente Soy yo ¿Vale? Él es el de azul Vente, vente, vente rápido La voy a llevar por la calle ¿Eh? Si le podéis meter un tiro Vale Vente un tiro Vale Ponte Dios corre ¿Dónde? ¿Dónde era? Creo que el segundo la has dado ¿No? Si ¿Dónde estaba? Está Que no ha quedado de pieza ¿Está ahí en la escalera? No La gasolina si está en la escalera Estamos en la tercera planta Pues Voy a pasar en la tercera ¿Vale? Yo voy a ir primero que hay ¿Seguro? Él dice que va primero No lo matéis ¿Eh? Que hacemos un corralito ¿Pero qué arma tiene? Están arriba Están arriba Tiene un arco Está luteando el cuerpo del bambi Este ¿Algo eso? Algo eso ¿Vale? No lo matéis ¿Eh? No lo matéis ¿Eh? No, voy a disparar, voy a disparar a la gasolina ¿Eh? No, 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 que sube Gonza también ¿Sabes? Si lo que quieres que le hagamos es un corral No, tranquilo, tranquilo Le dispara ahí Va a ser jodido ¿Eh? Si tenemos que subir forestal Ya sube Ahí hay un truco Ahí hay un truco Ahí hay un truco En cuanto En cuanto subas Te echa a la derecha A la derecha Huequito Hay un huequito donde no te van a ver Voy detrás Voy detrás Hácelo un zoom Hablarlo lo que sea Hablale, hablale άrum Húa NUMIDO NU años NU��도 Directo NU Sin 3 3 4 3 4 4 5 5 5 Que buena Me habéis matado Me habéis matado En este juego falta poder chocar la mano Que buena Que buena Que número es El F2 El F2 Que tiene un montón de comida Que malo es el cabrón Que hijo de puta Vente, 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 vente al mate Oye y poneros con el Dale a like, vale Y yo detrás Nos ponemos con las manos arriba Con el dale a like ¿Cuál es? Ha sido trolleado Para un video de Youtube ¿Cuál le ponemos? F7 F7 F7, eh Tienes que grabar, tío Para que la gente sepa lo que ha pasado Vamos a ver En plan de que lo hemos llamado Va a venir y todo Bueno, le llamo yo Él se cree que está en muerte Sé que él vaya primero De alguna forma No, no No, no Sí, sí Esa es la casa Espera No, no Está aquí Está aquí Está aquí Sí, delante Sí, delante ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Sí, delante Delante del ejercicio De la planta De la planta No, sino Está en las tiendas Aquí, aquí, aquí ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Tú? Bien ¿Sú? Bien Vente Llega Y-ti-ti-ti-ti-ti-ti ¡No! Arriba ¡Arriba ¡Arriba Arriba ¡Y-y! Este nombre Este nombre E... ¡Ey! Es! Para alante Para alante Para alante Sigue Sí, sí Para arriba Para arriba Para arriba Priorito Está Todo en el baño 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 Está sin nada Está sin nada Iza puta Lo puedo Ella Je cabré ¿Qué? ¿Qué os ha cagado? Has sido trolleado loca No, no te vayas, no, 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 no No te vayas tío Tío, no vale la pena ¿Quién coño? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no pasa nada tío Que coño de puta Que se le encanta a mis creatives Que te importa Bienvenido al juego 8 Por si quieres verlo Por si quieres verlo tío No tío, un F7 tío, dale a like Dale a like tío Encima que te hemos hecho venir y todo tío Aquí esperando tío A ver Lo solo es que no esperamos No esperamos que murieras Pero bueno, va a ser un poco mal Hijo de puta, me sacrifiqué por ti Porque me olía que había trampas tío La trampa de mi Ha sido demasiado Ha sido demasiado Ha sido demasiado fuerte Los putos whatsapp tío A mi los whatsapp me van a matar un día tío Escucha, camión Camión y he matado a los dos tíos del camión Ole, ole Veniros, en el barrio gitano Veniros Joder, no ganamos pa' coche Voy pa' ya Espera que coja un arma Por si acaso ¿Ves? Que tenemos que ir directo Vamos, vamos, vámonos, vámonos Es que, eh... Estamos yendo directo Desde la andamia Mira, ven, sígueme, sígueme Yo te llevo directo Fuera mis pantalones Tiro pa' abajo, tiro pa' abajo yo Es que estoy tirando pa' abajo Hay que pasar la andamia para ir directo Me siguen tres zombies tío Bueno, uno De uno a tres Hay bastante diferencia, eh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Escondidita Palo, tío, no pido nada más que era un palo con una roca, tío Que me sirva para darle la cabeza No puedo acercarme por detrás, tío ¿Val zombie? Vale, eh... Voy a... Aquí estás de bambi Que te me ha tocado mucho lo apoyado Y que me va a atar ahí un tiro en silenciado A ver según plan... Veniros, veniros, que tienen cosillas, eh Vamos, vamos Ah, escúchame, que a mí me pasó lo mismo, eh Sí, 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 te he visto Está moloto ahí Estos caído primero, luego yo y... Sí, sí, pero que yo he vuelto con una AK Me he plantado al lado de Mikkel ¿Vale? Mikkel lleva 20 minutos esperándome ahí, en ese sitio Me he puesto al lado de Mikkel y me ha metido un tiro Lo lazo O sea, me matan a mí Que iba de bambi Y no matan a Mikkel Que estaba al lado mío Full equip Ahora te digo dónde está el otro, eh, drogas Rotealo Te cubro Que van mando un jaleo por ahí, que viene cualquiera Qué hago en su puta madre Chicos, están llevando la base de aquí, eh ¿Qué base? La que hemos raízado Vale Está el bus ¿Qué? Perdón, diga Qué bueno, eh No será que está arrancado No, yo me metí y lo paré, tío, estaba aislando No Pero si está arrancado, tenéis que apagarlo No Tienes que subir, tirarle a la F Si yo subí y lo paré Vale, estamos los dos aquí Están a la derecha de... No sé Nadie contesta, tiro en la cabeza Fuera Fuera Me acerco al primer cadáver del capital Vale, vale Vale, vale Estamos aquí ¿Qué qué? Cuida, me acerco al primer cadáver del capital Será el mismo tío Es el mismo tío que iba a... Yo que me voy a quedar en el suelo Pero no puedo arrancarlo ¿Habéis cogido piezas del camión? No Habréis cogido piezas Le falta... El Spalplu y la... Tío, aquí hay un montón de comida, tío No, no le he cogido nada Sí, le habrá cogido el disc ¿No, disc? ¿Cogiste el... ¿Cogiste el Spalplu y la... Y la bujía? Sí, para... Para este... Ah, vale, vale Eh... Yo no quiero nada más Ponen la rueda Hola, chicos ¿Quién falta? Sube, sube Eh... Gonzalo, que se ha quedado en Paitre ¿Y eso? Parar luteando, no sé Y ya... Y ya... A terminar el... De montar el coche Pues se vino el tío, tío Y que te lo diga a drogas, Lely Parea... Habíamos dejado en su cuerpo una gasolina Y cuando fue a... Bueno, en el cuerpo ya no estaba Pero él fue para allá Barrio gitano o barrio B? Barrio gitano Estamos gitano, ahora bien Hay que dar cuidado A ver si va a haber alguien más Mira, fijaros como... Ah, no, ahora... Ahora el tío está de otra manera Pero se había que dar patarrado Hay comida para el que le haga falta, eh Yo también llevo de... De los que han matado yo Y un hacha grande No sé si alguien la quiere el hacha grande o no la quiere Ahí Hay un tío tocando nuestro camión Hola, chico ¿Soy vosotros dos? Sí, salto Mira vuestra derecha, Ana, ese gato Ya... Es que sabía que estabas ahí Otro camión Oh, 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 oh T- Gracias.